Un león, el rey de los leones, y un tigre, maestro de las sombras, se encontraron en un claro del bosque, disputándose un banquete abandonado, con rugidos que resonaban entre los árboles. Comenzaron un combate feroz, mostrando su fuerza y agilidad, golpe tras golpe. Parecía que ninguno cedería, cada uno defendiendo su derecho a la presa con tenacidad. Sin embargo, en el clímax de su lucha, un silencio astuto se deslizó entre ellos. El conejo malvado, escurridizo y audaz, aprovechó su distracción, y con un salto rápido, arrebató el botín que había provocado su enfrentamiento. Al darse cuenta, el león y el tigre solo pudieron mirar cómo su comida desaparecía entre las sombras, llevada por el más inesperado de los ladrones. El conejo, con una sonrisa pícara, desapareció en el bosque, dejando a sus poderosos rivales con hambre y una lección. En el bosque, la astucia a veces supera a la fuerza. ¿Y tú? ¿Quién crees que será la próxima víctima de conejo malvado? Pónmelo en los comentarios. O si no, conejo irá a por ti.